Entonces, bueno, qué les puedo decir yo. El día de hoy vamos a ver un caso de factorización que pues yo creo que ustedes lo han escuchado mucho. Bueno, ya vimos factor común, ya vimos suma algebraica. Regálenme un segundo. Sí, señor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, niños, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Perfecto. 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 Profe, sí se escucha pero no se ve nada. Ay, Dios, siempre se me olvida compartir la pantalla. Yo digo, no, ya vamos a empezar. Y se me olvida. ¿Listo? ¿Ya la ven? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, el día de hoy vamos con trinomio cuadrado. Perfecto. ¿Listo? Es uno de los casos de factorización. Perfecto. Regálenme un segundo, niños. ¿Listo? Por favor. Gracias por ver el video. ¿Listo niños? Disculpenme. Entonces, 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 ah bueno, trinomio cuadrado perfecto, que me quedó horrible, pero bueno, ahí vamos tratando de mejorar la letra aquí en el tablero. ¿Listo? Entonces, un trinomio cuadrado perfecto es primero que todo un polinomio, bueno, un trinomio, ¿no? Recordemos que dos o más ya es un polinomio. Entonces, ¿cuántos términos tendría un trinomio cuadrado perfecto? ¿Cuántos términos tendría? ¿Cuántos? Si es trinomio, se supone que sería que como tres. Muy bien, perfecto, esa es la respuesta. Entonces, sería el término uno más el término dos más el término tres. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se considera que es un trinomio cuadrado perfecto? Porque cuando yo lo simplifico, ¿cierto? Cuando yo lo simplifico de la forma A más B al cuadrado, el resultado... Uy, pero eso me quedó mal. Compañera, apague el micrófono. Sí, la persona de pronto... Perfecto, muchas gracias. Cuando yo lo tengo así simplificado y lo quiero expandir, entonces yo voy a tener que... Esto va a ser el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si yo puedo pasar de aquí, aquí y viceversa, quiere decir que tengo un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo X al cuadrado más 6X más 9. Listo. Y esto sería... Vamos a colocarlo como un F de X. ¿Listo? O sea, esta funcioncita, este polinomio. ¿Vale? ¿Se parece esto a esto? ¿Sí? ¿Se parecen? Sí, profe. ¿O no? Bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder pasar de aquí a una expresión como esta? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuánta es la raíz cuadrada de X al cuadrado? ¿Quién me dice? ¿Alguno? No alcanzamos a ver eso en la clase... Hace como dos clases. ¿Quién me dice cuál es la raíz cuadrada entonces de 9? 3, profe, 3. Muy bien. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué la raíz cuadrada de 9 es 3? ¿Quién me dice? ¿Por qué se multiplica 3 veces 3? Porque se lleva 3 al cuadrado. Muy bien. Si yo tengo X al cuadrado, ¿qué tengo que multiplicar para que me dé X al cuadrado? Pues, si yo tengo esto, ¿cómo lo desgloso? Compárenlo. ¿Qué me quedaría aquí? Muy bien. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la raíz cuadrada de X? De X al cuadrado, perdón. X. ¿Sí? Entonces, según lo que acabamos de ver, yo debo decir que esto es X más 3. Al cuadrado, ¿sí? Entonces, estoy pasando de esta forma a esta forma. Vamos a comprobar que esto es real. Bueno, el primero al cuadrado, o sea, X al cuadrado, otra vez, ¿cierto? Más 2 veces el primero. ¿Cuál sería el primero? La X, ¿cierto? Por el segundo. ¿Cuál sería el segundo? El 3. Más el segundo al cuadrado. X al cuadrado, pues no le puedo hacer nada, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 por X? ¿1, profe, no? No. 2. Perdón, es que la pregunta no la escuché bien. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto es 2 por X? 2X. ¿Ah? 2X. Muy bien. 2X. 6. ¿Y cuánto es 2X por 3? 6X. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 6. 9. 9. Entonces, quiere decir que esto es un trinomio cuadrado perfecto porque me permitió pasar de la función expandida a la función básica y luego nuevamente regresar al valor original. ¿Listo? Hagan ustedes el siguiente. X al cuadrado más. 10X. Más. 25. Háganlo y lo envían al chat. ¿Listo? ¿Listo? Tómense dos minuticos para que lo hagan. Profe, buenas noches, qué pena que voy aquí en una perspectiva y estoy escuchando la clase porque no puedo enviar nada. Tranquila. Démosle dos minuticos a los compañeros que lo hagan, lo envíen al chat y ya ahorita procedemos a solucionarlo entre todos. ¿Listo? Con esto, ¿no? ¿Listo? 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 Gracias. Listo, niños. ¿Quién ya acabó? ¿Alguien ya acabó? ¿Alguien lo está haciendo para empezar? Profe, es que hasta ahorita me conecté, es que no pensaba que era la... Pero es el siglo IV, ¿cierto? Sí, señora, este siglo IV. Se me conectó muy tarde. Pues yo aquí tengo que... Este es el siglo IV. Y somos siglo IV. Sí. Menos mal, ya estaba preocupado. Listo, ¿quién ya hizo el ejercicio? Entonces un poquito más de tiempo. Un minutico más. No, profe, yo sí no entiendo nada. Vale, no, Elio. Entonces ya empezamos a solucionarlo entre todos. ¿Listo? Entonces, lo primero. Sacamos nuevamente la raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de esto? Profe, ahí la deje que se suma... De 25.5, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Sería X más 5 a la 2. Sí, pues la verdad no me parece que sea difícil, ¿no? Sacro la raíz cuadrada del primero, sacro la raíz cuadrada del último. Y lo coloco dentro de paréntesis y lo leo al cuadrado. Ahora, vamos a pasar nuevamente hacia el otro lado. El primero al cuadrado. ¿Profe, eso toca hacerlo aquí en el cuaderno? Sí, claro. X a la 2 más... Ajá. Profe, está haciendo los números muy pequeños y no veo muy bien. Vale, ya los hago más grandes. Mira, también tengo que pasar a una vez. X al cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recuerden, niños, que ustedes aquí ya no hablan de que la X es la multiplicación. La X es una variable, ¿listo? O sea, yo aquí tengo 2 por X por 5, ¿no? 2 por 5, ¿listo? Entonces, ¿cuánto me da 2 por X? 2 por X. En el otro lado, en el otro lado donde está ahí azul no lo puedo ver. ¿Esto, que está aquí a la izquierda? Sí. De pronto, si le amplías un poquito más la pantalla al celular. O sea, te tuve que hacer la pantalla, se te cuenta que vas a ampliar. Sí, toca ampliar la compañera para que se vea. Listo, entonces, ¿cuánto me da 2? Da 2, 2. 2 por X por 5, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 2 por X por 5? Muy bien, 10X. ¿Cuánto me da 5 al cuadrado? ¿Cuánto me da 5 al cuadrado? Muy bien, súper fácil. Listo. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, no sé si lo puede apagar, por favor. Listo, gracias. Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, X al cuadrado, menos, pongámosle el más para no ponerse la difícil. 8X más 16. Háganlo, por favor. ¿Cuánto me da 5 al cuadrado? 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 ¿Cuánto les dio esto? ¿X más cuánto? ¿Quién me dice? ¿Más cuatro, profe? Perfecto. ¿A la qué? ¿A la cuadrada? ¿Sí? ¿Ya? ¿Tiene lo fácil que es? Ah, bueno. Entonces, me acabo de pasar muy feliz. Vamos a hacer al contrario. Vamos a hacer únicamente esto. Y vamos a pasar a esto. ¿Listo? Les permítanme, borro el tablero. Profe, espérame un momentico, no tomamos pantallas. Oh, por Dios. Vamos a resumir con control Z. Oh, por Dios. No, no me dio. No, no me... Ah, oh, me devolví demasiado. Y ya no le puedo dar hacia adelante. La clase después, puede mirar el video. Yo creo que sí, ya sería lo mejor porque me devolví demasiado a la otra clase. Es que como que se me bloqueó la plataforma. Niños, regálemme un segundo. Voy a dejar de compartirles pantalla un momentito. Ya les, ya les comporté nuevamente. ¿Listo? Muy bueno. Bueno, yo quiero decir más. ¡Suscríbete! Black, wären vuivos decís, 3751 o 700 mil 원. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qual la relación! ¡Sí! Gracias. 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 Ahora sí, Listo. Tome nota de estos tres ejercicios y los van a pasar a la forma A al cuadrado más dos veces A B más B al cuadrado. Pero el otro lo borraste. Sí, me tocó borrarlo porque se me dañó la plataforma. Ay, no lo borre ese tampoco, porque yo no le he tomado pantalla a tú. Vamos a ver si no se me dañó la plataforma. No, mira, ahí ya se me dañó. A venir, alcanza a quedarte, ahora que se le doy otro. Más hacia atrás. No, no se ahorra pantalla. ¿Y eso está en el papel ese? Hay ejercicios, hay ejercicios que tienen que solucionar. ¿Listo? Les voy a hacer entonces uno nuevamente. Les voy a hacer un ejercicio nuevamente. ¿Listo? Porque ese no lo entendí. Ya les voy a hacer el ejercicio nuevamente. Pues yo creo que como lo más difícil es como sacar la raíz cuadrada del número, ya el resto es... Pero aquí ya no tienen que sacar la raíz cuadrada. Aquí lo que tienen que hacer es elevarlo al cuadrado. Acuérdense que vamos a pasar solamente de la forma A más B al cuadrado al trinoma cuadrado. Perfecto, ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Usted va a hacer estos tres y yo voy a hacer aquí otro. ¿Listo? Miren, es X... Multiplicamos, ¿Cierto? Para elevar multiplicamos, ¿Cierto? Exacto, miren. Es X, digamos que más 7, creo que no lo habíamos hecho. X más 7 al cuadrado. ¿A qué es igual? Cojo el primero y lo elevo al cuadrado. Entonces, X al cuadrado más, por fórmula, multiplico dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, 7 al cuadrado. X al cuadrado me queda normal. ¿Cuánto me da 2 por X por 7? A 14. Muy bien, ¿14 qué? 14 al cuadrado. 14 de X. Muy bien, ¿Y 7 al cuadrado cuánto me da? 14. ¿7 al cuadrado? Ah, no, 49. Ajá. Listo, entonces, así como yo hice este, mire, aquí está X, X. En lugar del 7, aquí hay un 8. En lugar del 7, aquí hay un 9. En lugar del 7, aquí hay un 2. Entonces tienen que hacer lo mismo. Cogen la X y la elevan al cuadrado. Luego multiplican la X por el 8 por 2. Y luego elevan el 8 al cuadrado. Luego lo hacen con este. ¿Esto es una operación similar a la anterior o otra forma de hacer la operación? Es lo mismo, pero al contrario. Es lo mismo, pero ya no estamos pasando de aquí a aquí, sino de aquí a aquí. ¿Sí ves? Hace rato estábamos pasando de esto a esto. Sí, es más fácil, se podría decir, es más fácil. ¿Listo? Tomen nota de estos ejercicios porque voy a dejar de compartir pantalla un momento y los dejo haciéndolos mientras yo hago aquí algo. ¿Listo? Bueno, ya voy a dejar de compartir. ¿Ya tomaron nota de los tres ejercicios, sí? Listo, tómense cinco minuticos para solucionarlo. Tómense cinco minuticos para solucionarlo. Tómense cinco minutos. Tómense cinco minutos. Gracias. 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 Tris minutos más. Tengo un chicharrón en la oficina. Tres minutos más ya regreso. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Cuánto les di el primer? Turá. Profe, que no nos miramos. Bien, muchas gracias. Momento, momento. Gracias a ver la pantalla. No, profe. Yo sí no volve. Yo sí no volvió nada. ¿No? El primero es el tercero cuatro, ¿sí, profe? Sí. X más por el cuadrado. Gracias. El primero al cuadrado, ¿cuál es el primero al cuadrado? ¿Cuál es el primero al cuadrado? Yo envío una foto de lo que hice, profe. Dieciséis, profe. No, ¿cuál es el primero al cuadrado? X. X, profe. Muy bien, entonces, X al cuadrado. Más dos veces. El primero por el segundo, o sea, X por ocho. Más el segundo al cuadrado. Entonces, X al cuadrado baja normal. Más. ¿Cuánto es dos por X por ocho? Dieciséis, profe. Dieciséis. Muy bien. Dieciséis qué? X. Dieciséis. Más cuánto? Más ocho, ocho, dos. Treinta y dos, profe. Más. No. Seinta y cuatro, profe. Y más sesenta y cuatro. Seinta y cuatro. Listo, sesenta y cuatro, eso es todo. Listo. ¿Cuánto les daría el segundo? ¿Cuánto les daría el segundo? ¿Cuánto les daría el segundo? Tal vez el segundo, X. Ajá. Ah, bueno, aquí me falta el cuadrado. X. X al cuadrado, profe. Muy bien. Más dos por nueve. Muy bien. Dos por nueve, ¿por cuánto? Dos nueve. O nueve al cuadrado. Dos por nueve por X. No, dos por nueve por X. Más, ¿cuánto? Por el... Por el... Más nueve. Por el... Por el... Ahora, ¿cuánto me da esto? No cambia. X al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Dieciocho X. Dieciocho, profe. ¿Y cuánto me da esto? Ochenta y uno. Gustavo, ¿cuánto daría este? X, profe. ¿Cuánto? X. X al cuadrado. ¿Más dos? Sí. X. Ah, perdón. Eso no va ahí. Ahora sí. Más dos al cuadrado. Muy bien. Entonces, miren, esto me da X al cuadrado. Esto me da cuatro X. Y esto me da cuatro. Súper fácil. ¿Cierto? 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 ¿Por qué me la cortaba la cola de... ¿Por la dictadura? Listo, chicos. Qué pena, conocidos. Como les digo, es que tengo aquí un inconveniente en la oficina. Entonces, la clase la vamos a dejar por hoy hasta aquí. Si me vuelven a programar clase, pues, estaré nuevamente con ustedes. ¿Bueno? Sí, señor. Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. 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 Gracias.